La 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 Me remontaré hacia las alturas Y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré Volaré sobre montañas Y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Me remontaré hacia las alturas Y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré Volaré sobre montañas Y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Como lo hizo Moisés El mar rojo cruzaré Como Débora y Estén Que decidieron ser fiel Yo también seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Me remontaré hacia las alturas Y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré Volaré sobre montañas Y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Como lo hizo Josué Naciones conquistaré Como Abraham y José Que no perdieron la fe Yo también seré Yo también seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Sobre la tormenta volaré Sobre la tormenta volaré Nada interrumpirá Mi vuelo Volaré 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 Sobre la tormenta volaré Y con el poder de su gloria A la tormenta volaré A la tormenta volaré A la tormenta volaré Yo no me detendré Como el águila seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Como el águila seré